Hola, 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 familia Chamoy, ¿Cómo están? Viva la BIM, Multimedios, Televisión, Reynosa, Matamoros, Brosby, Miguel Alemán, La República Hermana de Río Bravo, igual en Camargo, ¿Y qué más? ¿Qué nos gustaba? Díaz Ordaz y gente que nos ve en el Valle de Texas, yo soy Francis Vidente, y en las redes también en YouTube, que nos ven en Facebook, YouTube, dejan su comentario, estos son los horóscopos de esta semana, así que arrancamos con mis amigos de Viva la BIM, Multimedios, Reynosa, Televisión, arrancamos. Para ti, querido Aries, me salen muy marcados los chismes, ay, 21 de marzo te trae ahí energía, ten mucho cuidado con los chismes dentro de tu trabajo, con los vecinos, los chismes, las envidias, tienes que saber muy bien cómo manejar esta situación para que no vaya a tener problemas, así que cuidado con los chismes, cuidado con esas personas. También me sale en cuestión los gastos inesperados, luz, teléfono, los gastos hay que llevar un control, así que cuidado con cuestión de los pagos. Me salen noticias en cuestión del amor, si estás soltero estarás conociendo a alguien que te vaya a estar dando alegría y felicidad para los que están casados, me sale, recuerda que no hay que provocar pleitos o enojos con tu pareja, ten mucho cuidado de no provocar pleitos o enojos para que no vaya a estar pasando más, algo más, no una cosa pequeña, se vaya a hacer algo más grande, y para qué quieres. Tauro con escorpión, número de la suerte, 256636530227, color azul, y te recomiendo mucho loción de naranjal para tu casa, para tu negocio, para las malas energías. Aries. Tauro, en esta semana sorpresas dentro del trabajo, una llamada, una propuesta laboral, el dinero va a estar fluyendo como tú lo querías. Recuerda que los compañeros de trabajo son compañeros, no son amigos, así ten mucho cuidado con esa situación para que luego no vaya a tener problemas con compañeros, chismes, llevan y traen. Dice que en cuestión del amor feliz, recibes un mensaje, vas a estar como burro en primavera, un mensaje, una llamada a alguien que a ti te importa, que los que están casados estarás pensando en comprar una casa, comprar un algo, un terreno, invertir, vender una casa, invertir para un futuro. Número de la suerte para Tauro, 447727610354, color verde, Géminis con Sagitario, ¿ok? Completamente en vivo, yo soy Ramsés Vidente, en viva la BIM Multimedios Televisión. Géminis, abre una puerta dentro de tu trabajo con buenos proyectos, entrada de dinero que vaya a estar trayendo oportunidades, las ventas estarán llegando a la puerta de tu casa. Mira, hay ventas, hay un trabajo, te ofrecen una oportunidad laboral, piensa en tu futuro, un proyecto, una estabilidad, un negocio o algo que vaya a tener para crecer. Cuidado con la brujería en cuestión del amor, piensa muy bien lo que vaya a estar diciendo, no andes prometiendo cosas que no vayas a cumplir porque luego se te puede regresar. El chirrión, ten mucho cuidado para los que están casados, futuro con hijos, pues como que hay que separar a los hijos o si quieres tener un hijo para tener noticias de un bebé, hay que separar los hijos de la relación, hay que tener intimidad con tu pareja, ojo con eso porque a lo mejor últimamente tu pareja se ha sentido desplazada. Número de la suerte, 20, 03, 78, 35, 65, 48, color amarillo, Tauro con Virgo o Géminis. Vámonos con cáncer, cuidado con las traiciones dentro de tu trabajo, no llegar tarde, cuidado con lo andes diciendo, cuidado con las peleas, no vayas a estar diciendo cosas de más de tu jefe, luego te van a estar volteando la situación, así que cuidado con eso. Dice que en cuestión del amor me sale una unión frustrada, alguien que regresa del pasado, alguien que te vaya a estar dando alegría de hola, ¿cómo estás? Me dejaste en el altar hace dos años, tres años o ni siquiera me dijiste adiós, pues regresa con la cola entre las patas. Así que ojo, dice que en cuestión del amor, no exagere las peleas y discusiones con tu pareja, para los que están casados, número de la suerte, 10, 0, 5, 6, 7, 57, 69, 38, color rojo, Géminis con Libra. Vámonos con querido Leo, no valoran tu trabajo y a veces te sientes estancado, te sientes como que no avanzas, como que hay situaciones que no valoran, como que no te dan tu lugar. Hay que tener, manejar muy bien con prudencia todo lo que practiques en tu trabajo, todo lo que haces con tu trabajo, porque puede tener algunas situaciones, no todo lo que brilla es oro, ojo con eso, te sale muy marcado en cuestión del amor, no existen las princesas ni los príncipes, acepta tu pareja, para los que están casados, cuidado con el amor tóxico, porque sale ahí una energía negativa o algo raro, así que cuidado con el amor tóxico, número de la suerte, 0, 7, 41, 24, 11, 50, 39, cáncer con escorpión. Leo, para ti querido Virgo, fuerza para salir adelante, a veces te sientes muy sola o solo, porque ni tu familia a veces te apoya en tus decisiones, también te sientes como que tu pareja o las personas cercanas a ti te traicionan, que solamente te utilizan y sacan un provecho. Buena vibra para ti querido Virgo, en esta semana tendrás un momento de trabajo y te vas a sentir pleno, llega dinero con buenas oportunidades, así que lávate las manos y quítate lo que no sirve a esas personas negativas. Negocio propio, algo que vaya a traer, a lo mejor en la mañana trabajas en una empresa y en la tarde vas a estar vendiendo ropa, perfume o algo que tú te quieras hacer en las tardes, no sale en cuestión del amor, el amor se abre la puerta, si estás soltero llegará alguien del pasado o una persona que te está dando la tranquilidad, para los que están casados, suelta, tu pareja está peleando, tú déjalo, que esté peleando, tú diles sí, 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 y solito te va a pedir disculpas, compatibilidad con Ariel, Leo y Sagitario, número de la suerte, 71, 59, 16, 73, 32, 55, y es tu color verde para ti querido Virgo. Vean, vean el productor, miren, estamos en vivo, para que vean, miren, otra vez, estamos completamente en vivo, vámonos con Libra, no llegar tarde en el trabajo, chamoy, ahí vas manejando, te va, ahí la muchacha se va pintando la pestaña, la ceja, labial, cuidado al manejar, no vaya a la carrera, y tú me vas a decir, ay, Ancés, qué charratán eres, no tengo ni carro, bueno, si vas en un transporte o algo, ten mucho cuidado, no se me vaya a estar resbalando, ten mucho cuidado también dentro de tu trabajo de papeles, documentos, revisa muy bien lo que estás haciendo, los cambios y trabajas de cajera, o manejas dinero, no vaya a tener una pérdida de dinero, no malinterprete las palabras de la pareja que vos está conociendo, ahí como que me dijo que mi mamá va, ay, me voy a casar, no, tranquila, relajada, pues, ojo con eso, también para los que están casados, no sé qué bicho le picó, no sé qué bicho le picó, ahí a tu pareja que anda con una forma de ser muy acelerada, muy enojada, hay alguien que le calienta la cabeza, un familiar, o alguien que le dice cosas de ti, número de la suerte, 176158333006, color azul, Géminis con Sagitario, Libra, vámonos con Scorpión, semana de mucho trabajo, come a tu tiempo, descansa, duerme bien, te vas a sentir estancado, como que no duermes bien, un poquito la salud dañada, dice que dentro de tu trabajo hay cambios que vayas a tener en cuestión de la economía, unos movimientos de invertir o de guardar un dinero, trae la inquietud de eso, en cuestión del amor, indecisión de alejar a una persona que va y viene, que no sabe si quiere, no quiere, qué pasa, lo que pasa, qué pasa aquí, ahí hay una persona indecisa en el cual tú vas a tener que tomar decisiones, antes de querer, tienes que quererte, o sea, ojo con eso, para los que están casados, me salen amigos que llevan y traen chismes y venenos, amigos, compadres o familiares, tendrás que ser muy inteligente con tu pareja, Capricornio, con cáncer, compatibilidad, número de la suerte, 19, 70, 28, 45, 0861, color azul para ti, querido Scorpión, en vivo, vámonos contigo, querido Sagitario, disfruta las cosas de tu trabajo, a veces te has enfocado a tener más, 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 y no valoramos lo que tenemos, dice que no todo es material, así las de, a veces, por favor, porque tú no te falta el dinero, no, sí, el dinero, sí, para quitarnos algunos problemas de encima, pero también hay que disfrutar todas las cosas que tenemos enfrente, todo lo que estamos disfrutando, los frijolitos con cilantro, con quesito, con cebollita picada, qué rico, disfruta, para los que están casados, solteros, me sale muy marcado, llega una persona que quiere cachimón y que quiere algo de ti, abre muy bien los ojos y no seas tarugo y no vaya a caer en las trampas, si estás casado, últimamente tu pareja está gastando mucho y hay que hablar muy bien con tu pareja de esa situación, Capricornio con cáncer, tu compatibilidad, número de la suerte, 60 52 01 14 43 18, color blanco para ti, querido Sagitario. Capricornio, accidente al manejar o si sales en carretera, si andas en la calle o si entregas, repartes comida, revisa muy bien los frenos de tu vehículo, salud mental, no te estreses dentro de tu trabajo, si tu jefe anda con muy raro contigo, estresando, cuando tienes compañeros envidiosos, compra palo santo y lo enciendes y limpia la vibra desde tu casa, no lo hagas en la oficina porque todo el mundo va a decir, ah mira la bruja esta, no, limpia la energía de tu casa, limpia tu aura al salir de la entrada a tu hogar, me sale que lo para los que están, ya estoy como Lorita y Ala, para que vean que estamos en vivo, ya salió, ya salió, ya se fue, para los que están solteros llega una persona que quiere una relación real, algo real, algo que si quiere contigo, así que aprovecha esa felicidad que tiene en puerta, para los que están casados, no sale, hay que hablar con los hijos, hay que hablar con tu pareja, están gastando de más y esto se genera algunas mermas en cuestión del dinero, número de la suerte, 49, 74, 18, 43, 04, 52, Tauro, escorpión, color morado para ti, querido Capricornio. Vámonos con Acuario, llamada de trabajo, si usted se espera de un contrato, de un pago o de una llamada de trabajo, en estos días te estarán pagando un dinero que estaba pendiente, ofrecimientos laborales que vayan a estar llegando, tú estás que en una energía de paz, Acuario, en una energía de energía positiva, los pleitos no quieres dentro de tu pareja con la que estás conociendo, con la que tú vives, no quieres estar peleando, no quieres discutir y lo estarás hablando, Acuario, en un golpe de suerte muy bueno para ti, escucha muy bien los números de la suerte y si te sacan los dineros, que nos invite, si o no productor, que nos invite a algo, 7208-21-1511-24, color verde, compatibilidad con Aries y Tauro, para ti, querido Acuario. Primavera, señores, Pisis, papeles, noticias, abogados, visa, pasaporte, algo que estás arreglando residencia en Estados Unidos, acá hay un compañero muy envidioso con la Santísima Muerte que te está haciendo brujería para que tengas problemas dentro de tu trabajo, limpia tu aura antes de dormir, te vas a poner las manitas en tus pies, en tu espalda, en tu estómago y en tu cara para cortar mal las vibras, loción de naranjal para evitar malas vibras, en cuestión del amor te esfuerzas mucho por siempre ser agradable con tu pareja y nadie se esfuerza por hacerte feliz, ojo con eso, tiene que ser recíproco en el amor, número de la suerte 6401-30-3358-6117, color azul para ti, querido Pisis. Para este 21 de marzo, señores, a partir del 21 de marzo en adelante hay buena vibra, hay energía en tu casa, limpiar con Palo Santo para eliminar malas vibras y siempre utilizar roción de naranjal en todo tu cuerpo antes de ir a dormir en tus piernas, en tus manos. Si tú sientes una mala vibra, también podemos utilizar alcohol antibacterial para que cortes, solamente vas a decir su, 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 que se vaya la mala vibra, dinero, ven, ven, no necesarios, tenés gran fe, yo soy el Amsés Vidente y recuerda que todo aquí en todas las mañanas vemos lo que es Viva la Vi en Multimedios Reynosa. Hasta luego, chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!